Voy a mandarte muy lejos, el camino ya lo sabes Es de ida y sin regreso, no creo que nadie te extrañe A ti te gustan los viajes, vete en buque o nadando Y cruza los siete mares, pero ya no estres chingando Vete en camión, coche o moto, en tren, bici o en avión Pero te me vas en corto, porque esa es la solución Allá quédate a vivir, aquí a nadie le haces falta Haz mi vida más feliz, vete mucho a la chingada A la chingada, a la chingada, a la chingada te voy a mandar A la chingada, a la chingada, a la chingada te tienes que ir A la chingada, a la chingada, a la chingada te voy a mandar A la chingada, a la chingada, a la chingada te tienes que ir Con el acordeón de Edwin Ramírez Joel Castro El trovador Ya me hiciste encabronar, de que no haces caso a nada Aunque sea vete de un ray, pero vete a la chingada Vete todo derechito, al cabo ya sabes como Ya sabes el caminito, sin escala, sin retorno Ya bájale dos rayitas, no te pases de gandalla Y te me vas de puntitas, derechito a la chingada Ya me despido paisanos Y disculpen mi cantada Pues todos los mexicanos A huevo que si Mandamos a la chingada A la chingada, a la chingada, a la chingada te voy a mandar A la chingada, a la chingada, a la chingada te tienes que ir A la chingada, a la chingada, a la chingada te voy a mandar A la chingada, a la chingada, a la chingada te tienes que ir A la chingada